¿Qué es la identidad como esencia y sustancia? Y se reconoce que la identidad es una narración, una construcción, una construcción en la que tienen que ver o están presentes los otros. ¿Por qué están presentes? Y es muy importante la presencia de los otros, la mirada de los otros. Porque las personas, el ser humano no es monológico, es dialógico. Construimos nuestra propia humanidad, la construimos en diálogo con los otros. Los casos en la historia que hemos conocido, en donde hay un ser humano que no tiene la oportunidad, el espejo de otro ser humano, no desarrolla su humanidad. Se queda como un animal. Necesitamos de los otros fundamentalmente porque esa construcción de nuestro relato identitario requiere de un reconocimiento. Y esta es otra cosa que siempre pensamos, que el reconocimiento que buscamos o que la gente busca reconocimiento es algo que habla de cierta inmadurez, va preocupado por la mirada de los otros, por qué dicen, por si lo aceptan o no lo aceptan. Y realmente es cierto que la madurez significa un poco distanciarnos de esa búsqueda desesperada del reconocimiento. Pero toda la vida necesitamos de distintas maneras de un reconocimiento porque es ese diálogo permanente el que nos permite irnos construyendo como personas y ir construyendo nuestro relato identitario. Si yo incorporo en mi relato identitario algo que los otros no me reconocen, tengo un problema muy serio, muy grave. Nadie me cree lo que digo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo soy? ¿No lo soy? ¿Lo pongo en cuestión? Aquí entramos a un tema interesantísimo que es un nivel más social de lo que concebimos o de lo que pensamos sobre la identidad. ¿Soy, pertenezco a una cultura, pertenezco a una sociedad si los otros no me reconocen como tal? Aquí hay muchos ejemplos en la literatura, hay muchos ejemplos de gente que ha escrito su propia experiencia de inmigración. La Nayad el Hashim es la primera que hace muchos años escribió un libro maravilloso que se llama Yo también soy catalana, en donde ella reivindica su ser catalán y lucha con un entorno que no le reconoce esa catalanidad con la que ella se identifica. Hay un momento en que lo gana, muchos años después se gana ese reconocimiento, pero es muy difícil porque generalmente pensamos en el tema de la inmigración, de la identidad, que hay un grupo de gente que no se integra a una determinada cultura, a un determinado saber, a unas determinadas formas de hacer y de pensar, pero después también reconocemos que en ocasiones no dejamos que estas personas se integren. Gracias. 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 Gracias.